¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy aquí con ustedes para hablar del tema de las facturas de los vehículos, los fraudes que se dan hoy en día y cómo es que ha ido cambiando este tema de la facturación con la facturación digital. Ok, así que quédese con nosotros si usted quiere aprender de este tema. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, hay mucha información en el mercado hoy en día, la cual es errónea, que incluso muchas veces tristemente viene desde la agencia. Vamos a hablar un poquito de dónde viene la facturación, cómo es que ha ido evolucionando y cuáles son hoy en día las facturas válidas y qué es lo que pasa hoy en día con la factura original. Así que acompáñenme. Tengo aquí algunos papeles de vehículos que he tenido o que tengo. Ok, tengo aquí una factura del 2012 cuando todavía no empezaba, cuando todavía no entraba en vigor la facturación digital obligatorio para todos. Tengo aquí una factura del 2013 cuando se consideraban CFD. Ok, y tengo aquí ya una factura de 2018 que es un CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, y tengo algunas facturas incluso del 2020. Ok, le voy a explicar la diferencia entre cada una y por qué hoy en día con los CFDI e incluso con los CFs, CDF, perdón, CFD, perdón, es la denominación correcta, que es como el que el que tengo aquí. Ya no existe la factura original, por más que algunos la quieran defender, por más que algunos quieran decir que todavía existe, ya no existe como tal la factura original a que conocimos usted y yo en algún momento. Tengo aquí una factura del 2012, que es la del poderosísimo Chevy que aún conservo. Esta factura tiene un holograma, tiene aquí el RFC de la agencia que me lo vendió. Viene la autorización. Del SAT para imprimir cierto folio de facturas. Vienen los dos años de vigencia que tenían esas dos facturas en las cuales se podían utilizar. Viene la firma, viene el sello de la empresa, viene otra firma por acá y viene una leyenda muy importante que dice la reproducción autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Ok, tiene otro logo aquí que dice original. Por lo general, la original era la blanca o que la de color blanco. Ya lo que usted le quisiera poner de ahí tú puedas tener tres, cuatro, cinco, seis duplicados, pero todas al costado decían que duplicado era o si va para tesorería o si bla, bla, bla. Pero original, ok, original con este número de factura, con esta razón social y de este de esta autorización y demás, solamente puede existir una. Si hay dos, hay una que es ilegal, que es apócrifa, la cual incluso se está cometiendo un delito a la hora de sacarse. Si usted va con esta factura a una imprenta de las pocas que quedan, porque por lo mismo que empezó la facturación digital, muchas, muchas imprentas quebraron, no le van a hacer esta factura porque es un delito. Obvio, no estoy tomando en cuenta Santo Domingo y lugares ilegales. Ok, aquí es a lo que voy que reproducir esta factura es un delito y esta factura es la que da la propiedad del vehículo. Ok, esta es la que dice que el vehículo está a mi nombre. De hecho, por ejemplo, en la parte de atrás trae un endoso mío, porque este vehículo yo en su momento lo saqué, lo saqué a crédito. Ahora bien, vámonos al 2013, cuando empieza el certificado fiscal digital. Ok, es ahí donde ya empiezan los problemas. Por qué? Porque el gobierno hizo todo el tema de la facturación electrónica para tener mayor control sobre los contribuyentes, pero dejaron de lado el tema automotriz. Ok, lo dejaron completamente de lado. Hoy en día 2021 no hay nada que pueda garantizar o que pueda sustituir como tal a la factura original que conocimos en su momento. Aquí tengo es una copia. El vehículo ya lo vendí. Igual le quisieron poner ahí. Bueno, no le quisieron. Le pusieron un holograma, le pusieron sello, le pusieron firma y demás. Este todavía menciona que la reproducción autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de disposiciones fiscales. Ok, este todavía lo menciona y aquí abajo incluso viene un sello, un sello digital, pero cuál es el tema? Aquí, por ejemplo, ya no tenemos el término original. Ok, entonces desde ahí ya empezamos con el tema de sí, pero no esta pudiéramos decir que entre comillas todavía, todavía era original, pero qué es lo que sucede? Pues tenemos de un sello digital que se copia. Ok, y tenemos algunos, algunos distintivos que la verdad X no digo la anterior. También se puede, también se puede clonar X. Vámonos a la siguiente. Tengo aquí una factura de 2018. El otro me aventaba un round con una persona que estaba de necio, que decía que la factura original es la que trae el sello de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. A ver, esto no es información oficial, ok? Que algunos distribuidores automotores quieran hacer su factura original de esa manera es asunto aparte, pero no hay una ley, no hay una norma oficial mexicana que lo determine. Y señores, en México, aunque no lo parezca, nos regimos por leyes, no por disposiciones de organizaciones civiles. Ok, que quede eso bien claro. Aquí tengo una copia de un Nissan que tengo, donde viene del lado izquierdo el logo de la AMDA, viene un holograma, pero claramente dice este documento es una representación impresa de un CFDI, un certificado fiscal digital por Internet. Aquí es a lo que voy a que ellos están tratando de hacer su factura original, pero bajo ninguna circunstancia es delito si yo imprimo otra vez esta factura. Absolutamente no. Y desafortunadamente, digo, no estoy mencionando que la AMDA sea corrupta o algo así, pero pues alguien que esté en una agencia se saca el holograma y puede hacer 10, 20, 30, 40, 50 facturas iguales y no está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque esto es una representación impresa, ok? No es el documento original como tal, ok? La facturación hoy en día ya no es un papel, es un archivo que va acompañado de un XML. Por eso es que hay gente que dice, oye, pero ¿cómo es posible que lo hayan reportado como robado el dueño original? Si yo tengo la factura original, porque se pueden hacer 2, 3, 50, 100 las facturas que usted quiera y no está cometiendo un delito. Es por eso que el peso hoy en día, el que tiene mayor peso es el dueño original, porque lo que vale es la información que viene, los sellos digitales y a quién va ligada esa factura. Es lo que quiero que usted me entienda. Eso es lo que le da, lo que le da valor al documento, no el papel en sí. El papel usted lo puede romper, usted lo puede imprimir 50 veces y no pasa absolutamente nada, no es ilegal, ok? ¿Cuántas veces va usted a un restaurante, a algún comercio y le dicen, oye, no tengo impresora, te mando tu factura por correo? Tú llegas y le imprimes en tu casa, en tu negocio y no estás cometiendo un delito. Desafortunadamente, las facturas de los coches es básicamente lo mismo. La factura como tal está comprobando un gasto y un ingreso dependiendo del que le emite y del que la recibe. No necesariamente hoy en día está demostrando como tal propiedad el papel para que usted usted me entienda. Ahora bien, tengo aquí un par de facturas de lo que compré en su momento, bueno, que saqué en leasing y que después este que después adquirí. En la factura inicial que va de la agencia a la arrendadora, pues no tenemos ni logos de la AMDA, no tenemos absolutamente nada. Esta factura, por ejemplo, es de 2018, esta factura es de 2020 y la factura no tiene absolutamente nada. Simple y sencillamente es un papel impreso con un sello, ya no trae ni firma. ¿A qué es a lo que voy? Que esto, pues básicamente cualquiera lo puede replicar. ¿Qué es lo que vale? ¿A quién se le vendió el nombre de la persona que viene aquí? Los actores, validar el sello y validar la información en Internet. Trae un código QR que ese pues también se lee y ya lo checas en Internet, pero hasta ahí puede haber 20 facturas de estas. Sí, sí puede haber 20 facturas de estas. Y bueno, tengo una más reciente en la cual, bueno, aquí ya es de un vehículo seminuevo, que es cuando la arrendadora le vende el vehículo a la agencia para que después me lo venda a mí. Y pues bueno, una factura mía y esta factura son iguales, iguales en relación a formato, iguales en relación a que no hay, no hay mayor, no hay mayor candado que sea avalado por la ley para que usted me entienda. El otro me dice una persona que devolvió un coche porque la factura original, la que él creía que era factura original, tenía un formato distinto al que tenía la agencia. A ver, cuando usted busca en su en su portal del SAT las facturas que ha recibido, si yo, por ejemplo, esta por decir algo, esta factura que va a mi nombre, yo la busco. Por qué? Porque no tengo, no tengo el papel, pero la busco en el portal del SAT. El portal del SAT me va a dar la factura, pero me la va a dar con un esquema, digamos que un esquema universal, por así decirlo. Y eso no quiere decir que la factura no sea buena, que la factura no sea auténtica. Entonces aquí de entrada el gobierno tendrá que implementar alguna especie de título de propiedad, alguna especie de escritura como en las casas, por así decirlo. Algo donde se pueda validar el tema de un papel único para el propietario que no pueda ser duplicado porque estamos hablando de un de un fraude, de un delito. Hoy en día la factura se puede imprimir las veces que usted quiera. A él otra me contaba el caso un chavo que le robaron, le robaron este su vehículo. No encontraba la factura que le dieron cuando lo sacó de la cuando lo sacó de la agencia, la que le imprimió la agencia fue a la fiscalía, le dijeron es que necesito la factura original. Se fue al Home Depot, compró papel seguridad, le puso un sello, le puso una firma y se la validaron tal cual. Sé que en algunos estados hay, me decía que me decían que hay algunos lados donde le pone un sello la Secretaría de Finanzas. Hay otros lados donde le ponen bla, bla, bla. No hay algo a nivel nacional que determine, como en su momento era la factura original, que esto no se puede duplicar. Así que póngase bien abusado. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted tenga la factura que le imprimieron al primer dueño en la agencia cuando lo sacó, no quiere decir que usted tenga una factura original. Ok, lo vimos en el caso del BMW del primer Fraudame la Nave, donde había dos facturas originales. Compara esta y esta. Se supone que esta es la original, estas dos son originales. Esta me la da Kia y esta es con la que van y levantan el reporte robo y que HDI es con la que comprueba la propiedad. Esta, al fin y al cabo, eso es lo que a mí me tenía que defender porque esta es la que me dieron de comprobar mi unidad y si te das cuenta, pues es diferente. Sí, de hecho, los sellos. El tipo de letra, el sello está de un lado en uno y del otro está hacia el otro lado. ¿Y qué? Es un documento completamente válido. ¿Por qué? Porque es una representación impresa de un certificado fiscal digital por internet. Ok, así que no se vaya con la finta. Si usted cree que por tener un papelito con el logo de la AMDA y demás ya la hizo. No, señores, para nada. Y es por eso que hoy en día hay tantos problemas en relación a tú quieres comprar un vehículo, vas, lo revisas, la autoridad te dice no tiene ningún problema. Ese no tiene ningún problema. Es hoy 8, 10, 15, 20 días. Si alguien está haciendo un fraude o si alguien se quiere pasar de listo siendo el dueño original, sí lo puede reportar como robado sacando papeles. ¿Por qué? Porque él tiene simple y sencillamente él tiene el archivo original. Así que póngase me, póngase me abusado. No se fíe de lo que le dicen muchos. La factura original como tal ya no existe. Grábese eso en la cabeza. Lo que importa es el archivo y a quién va enlazado, quién les aparecen ahí. Eso es lo que lo que aplica hoy en día. Y si usted lo quiere engañar con facturas originales, pues del 2000 me atrevo a decir que el 2013 en adelante, en general ya no ya no existe como tal factura original. Revise usted su factura. Revise la información. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted tenga, por ejemplo, este documento y lo revise, lo revise en el SAT. Este documento puede ser puede ser auténtico. Ok, la factura puede estar dada de alta, pero eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, alguien con los papeles que también puede hacer mal uso de el vehículo. Entonces, si usted revisa los papeles y de entrada esto es apócrifo, pues no hay ni que avanzar. Si esto es auténtico, siga revisando, siga revisando la información de el vehículo, que no vaya a ser doblado, que bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque es un camino largo el que usted tiene que recorrer antes de comprar un vehículo con algo de seguridad. Porque hoy en día, con todos los fraudes y demás que he visto, le puedo decir que desafortunadamente no hay nada que le garantice al 100%, que no se pueda meter usted en un lío posterior, incluso ni siquiera comprando en agencia. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de temas, temas que pasan en México, que tristemente cada día me sorprenden más, y que le pueden pasar a usted o le pueden pasar a mí. Así que bueno, espero haber sido claro. Les dejo aquí un poquito las imágenes, obviamente con los datos borrados, los datos sensibles borrados, para que usted vea la diferencia en facturas. Y bueno, pues aquí están las pruebas, señores. Si usted no me cree, no lo haga. Usted salga a la calle, vaya con la información que tiene en la cabeza. Cuando le metan gol, no regrese aquí llorando, porque créame que esta es la información, esta es la información buena y la información de lo que pasa día a día en la calle. Y bueno, no se hable más, señores. Muchísimas gracias. Suscríbase al canal, si ya no se nos enlaces en vivo. Yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima. Y bueno, señores, señores, pues este video llegó a su fin. Agradezco a todos los que están aquí con nosotros. Agradezco a los que tienen membresía. Ya somos más de 210 personas que tienen membresía y que tienen acceso a contenido exclusivo mes a mes. Además de uno que otro chayote, información muy interesante. Si usted no quiere pagar una membresía de 49 pesitos mes a mes, simplemente dele like, síganos, es completamente gratis. El sistema le va a avisar cada que tengamos un video nuevo. Y bueno, siga los Práodame la Nave, los Práodame la Nave, los enlaces en vivo, los arrancones y mucho más. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales como Autobotique Cuarto de Milla, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. No se lo pierda. Y el TikTok como Ricardo Guzmán, el admin. Si la vida lo permite, señores, nos vemos en la próxima.